todos qué tal en este día les voy a mostrar cómo cambiar las millas a kilómetros o kilómetros a millas en un 2015 honda civic es bastante sencillo de hacer acá en la parte izquierda del tablero enfocar bien tiene un botoncito como pueden ver acá este botoncito ahí mismo dice push hold tiene mp h y km diagonal h entonces acá en eeuu usamos millas entonces este botoncito es que a veces lo tocamos por accidente no entonces cuando lo tocamos por accidente podemos cambiarlo de 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 kilómetros a millas o de millas a kilómetro entonces como pueden ver en la parte de arriba acá allí tiene mp h que sería millas por millas por hora miles por ahora entonces si yo tengo el botoncito este sin soltarlo por ejemplo para cambiar la kilómetro lo mantengo presionado un par de segunditos no más y automáticamente allá cambia acá m h allí estaría en kilómetros entonces a veces sucede que han venido algunos clientes que no saben qué está pasando con su carro porque ellos dicen que a veces van a baja velocidad y sienten que van a alta velocidad o sea que les les engaña no entonces ahí está y por todo con mi cámara está kilómetros entonces para volver las millas solamente lo mantengo presionado unos dos segundos sin soltarlo y automáticamente cambia miren millas por horas así que en virginia pues estamos millas por horas en eeuu perdón ahora en canadá pues creo que son kilómetros así que eso es lo único que hay que hacer bastante sencillo 2015 honda civil ok espero que este vídeo les sirva no olvides suscribirte hasta pronto bendiciones